Foto, Instagram, arroba Regina Blandon, Fab Regina Blandon, mejor conocida como Vivi P. Luce, decidió poner punto final a los rumores que circulan respecto a su situación sentimental con Roberto Flores. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2017 luego de tres años de relación, pero el mes pasado empezaron a surgir especulaciones de una supuesta separación, la joven pareja dejó de seguirse en Instagram y a Regina se le vio sin su anillo de compromiso, detalles que alertaron a sus seguidores pues son unas de las parejas juveniles más queridas actualmente. Luego de reservarse por un tiempo los detalles de su matrimonio, la actriz y el comediante decidieron romper el silencio y poner punto final a los rumores luego de que una famosa revista de espectáculos publicara una nota en la que decían que la pareja se había separado porque Flores era bisexual. El encabezado de dicha nota insinúa que el conmediante le había salido rarito a Blandón y que por ello su relación había llegado a su fin. El tono peyorativo usado en la publicación causó indignación en ambos y condenaron que en pleno 2018 aún se den casos de discriminación contra la comunidad LGTBI. Se nos hace terrible que en pleno 2018 usen la palabra «bisexual» como ofensa «está muy mal», «nosotros somos los más apoyadores de la comunidad LGBT», aclaró la actriz en un vídeo compartido en YouTube donde ambos explicaron su situación actual. Ya entrados en el tema, Regina aceptó que actualmente se encuentran separados por complicaciones en sus agendas de trabajo. «Nos queremos con todo el corazón, estamos pasando por una situación difícil, estamos separados pero todas las parejas pasan por situaciones difíciles», declaró. Te dejamos el vídeo donde la pareja habla de lo sucedido en el canal de YouTube de Roberto, Regina Blandón Matrimonio Separación BBP. Lucha Roberto Flores Rumores